Hola, sean bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy voy a desayunar un rico comida, voy a poner el quelite en la lumbre, ayer fue mi esposo al campo y consiguió un poquito pues ahora lo voy a poner a cocer y así voy a estar cortándolo con la mano y escogiéndolo porque si tiene basura, este es un rico comida muy saludable, pues porque este no contiene nada de grasa y donde está tiernito nomás lo voy a echar, por ejemplo este ya no, así lo voy a estar cortándolo, bueno yo ya me adelanté, ya puse mi agua a hervir, se hierve el agua y se echa el quelite, y pues aquí tengo un poquito de sal, voy a echar sal, miren como pueden ver está muy bueno el quelite, este es muy saludable para consumir, no contiene nada de grasa, así uno por uno los voy a agarrar porque no tiene basurita, están muy tiernitos, gracias a Dios mi esposo consiguió un poquito, como ahorita ya, ya este viene el escaso del quelite, por el calor ya no va a haber quelite, o a donde este, araron un poco a tiempo pues ahí es donde va este, va a haber este, lo que es el mostaza, pero hay que este salir a buscarlo también, ya es, ya hay comida entonces para cuando ya va a haber mostaza, miren así este hay que agarrarlo con cuidado porque si tiene basurita, aquí hay basura, esto a quitárselo para que no se vaya con toda la basura, por eso uno por uno así lo voy escogiendo para que no se me vaya con toda la basura, lo conocemos como hierba mora, este quelite sabe muy sabroso y así son, miren aquí está uno, este ya viene su florecita aquí, así son sus flores, este es muy bueno para consumir, aquí hay otro, miren ya vienen sus florecitas, esto como que ya se quiere macizar, pero hay que cortarle las hojas así, si no se le quiere echarlo en la parte donde ya está macizo, cortar la puntita y retirar esto, así este, así lo consumimos nosotros, esto pues de aquí de las flores salen las semillas, este, se forman sus semillitas, ya cuando ya se pone como moradito las, los este, las semillitas, entonces este ya se puede sembrar, cortarlas, cortarlos y este se puede sembrar también, miren como este ya tiene su, su este, unas bolitas así, así se forman y ya se maduran como color moradito o azul y entonces ya eso ya está macizo para poder sembrarlo vamos a ver, vamos a ver si ya está hirviendo el agua así el agua ya está hirviendo bonito, ahora vamos este, a echar el quelite en un rato, en un ratito ya va a estar el desayuno este se pose rápido y ya aquí le voy a echar la sal poquito a poquito nomás lo voy a echar ahorita lo voy a probar, si se necesita otro poco he hecho otro poco bueno lo vuelvo a tapar y ya se vaya cociendo vamos a ver este, a ver si ya está mira yo ya terminé de echar unas tortillas hechas a mano para saborear a mi quelite miren como quedó, ya está aquí, así lo voy a aplastar, si ya está suavecito si este ya está ya lo voy a quitar de la lumbre ya, vean que están calientitas las tortillas ya de una vez a desayunar aquí tengo mi plato, ya me voy a hacer hervir así calientito, sabe muy sabroso la comida el quelite bueno yo ya voy a desayunar está calientito, pero así sabe rico quedó muy bien de sal está muy sabroso el quelite bueno pues amigos así nos quedó el desayuno el día de hoy les agradezco que me acompañaron a preparar mi delicioso comida que es muy saludable y este pues que Dios los bendiga donde quiera que me estén viendo nos vemos en un próximo video adiós a o o o o o o o Gracias por ver el video.